Las trenzas, el peinado que ofrece un gran abanico de opciones, la de lado, la clásica, la francesa, al estilo de cola de pez o sirena. En fin, hay muchas variedades para lucir bien sin tanto esfuerzo. Hoy conoceremos la diferencia entre la trenza enterrada o por dentro y la trenza por fuera. Además, daremos a conocer la técnica que puedes usar para elaborar cada una de ellas. Empezamos con la preparación del cabello y partimos la carrera donde vamos a hacer la trenza. Humedecemos el cabello para que sea más fácil hacer la trenza. Vamos a aplicar gomina para que la trenza quede más fina. Partimos el cabello con que se va a iniciar la trenza en tres pedazos. Iniciamos una trenza normal, cogemos un cadejito y lo pasamos por encima. Y así sucesivamente. Cuando hemos terminado la trenza, la sujetamos con un cauchito. Y ese mismo procedimiento lo hacemos con las demás trenzas que se deseen realizar. Recordamos, partimos el cabello en tres cadejitos. Iniciamos como una trenza normal y vamos cogiendo cadejitos y los pasamos por encima. Y así hemos terminado. Este es el resultado de las trenzas cuando las realizamos por dentro con la técnica que les enseñé anteriormente. Para esta segunda técnica realizamos el mismo procedimiento de preparación del cabello. Hacemos las carreras, humedecemos el cabello y aplicamos la gomina. Como la primera técnica, vamos a partir el cabello. Lo partimos en tres cadejos. Y para hacer una trenza por fuera, ya no vamos a pasar los cadejos por encima, sino por debajo. Entonces pasamos el cadejo por debajo y así sucesivamente con toda la trenza. Igual que en la primera técnica, vamos a sujetar la trenza con un cauchito. Recordemos, partimos el cabello en tres cadejos y los cabellitos que vamos cogiendo los vamos a pasar por debajo. Y así sucesivamente vamos a realizar este procedimiento con las trenzas que se deseen hacer. Y este ha sido el resultado final de la segunda técnica de la trenza por fuera. Las trenzas son uno de los peinados que más protegen el cabello y en consecuencia favorecen el crecimiento de este, siempre y cuando se realicen correctamente. Así que si desean aprender a trenzar el cabello, pueden comenzar a practicar con alguna de estas dos técnicas. Gracias. 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 Gracias.